Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí hoy para explicaros un poquito como va el canal, como siempre, cada ciertos días voy a hacer un vídeo de estos para informaros, vale básicamente lo que quiero deciros hoy es, bueno, llevo gorra porque llevo unos pelos que aúpa entonces prefiero tapármelos, igual que la barba si pudiera ponerme un gorrito, la verdad, bueno al caso, tengo grabados ya 6 capítulos de Weistelblower, ese juego magnífico que me está encantando os recomiendo que veáis el primer capítulo, no tiene pérdida en cuanto a sustos, es muy bueno también quería deciros que la colaboración con el chaval que tengo en mente, seguramente mañana hablemos y ya mañana nos pongamos manos a la obra, a ver que sale de ese proyecto, que la verdad es que hay ganas hay ganas de compartir esa experiencia con vosotros y, madre mía, que frente me estoy viendo nada, da igual, fuera de gorra, que le den al pelo bueno, y quiero ver a ver cómo funciona el experimento, en un principio, madre mía, en un principio lo tenemos pacto para mañana, pero a ver cómo sale, vale, si sale bien, continuaremos con las colaboraciones no solo en ese juego en especial, que ya diremos mañana, si es una sorpresa, él lo publica ya en su canal y yo esto lo voy a publicar hoy, no en mí, a día de... a 6 de octubre 4 días para mi cumpleaños, chicos, recordadlo también quería comentaros que el Soma lo tengo muy apartado, muy apartado, la verdad, no sé por qué lo he dejado tan apartado supongo que es porque tiene mucha historia y realmente no entiendo gran parte de la historia entonces, es un juego que me queda un poquito como desfasado, ¿no? en cuanto a historia, argumentos y demás no es por el tema del miedo, es por el argumento, no sé seguir el hilo de ese juego en concreto y empezaré otro juego en breves, seguiremos con Daylight, Daylight no tengo todavía... o sea, tengo hasta el capítulo 4 que os lo he subido hoy, tengo que grabar varios más y a ver cómo acaba también ese juego que le tengo muchísimas ganas porque está empezando el salseo ahora mismo ahora con el tema de las brujas y esto y también quería comentaros que voy a empezar otro juego cuando acabemos... ahora mismo estoy con Soma en teoría, ¿vale? ahí está Soma un poquito aparcada, aparcado tenemos también Outlast, Whistel Blower, me han dicho, no se dice Whistel Blower, y... vale, Whistel Blower, perdonad lo digo a modo cachondeo y también tenemos el Daylight, Soma y Whistel Blower 3 no sé si empezar un cuarto juego experimental, ¿vale? que este sí que puedo deciros el nombre se llama Layers of Fear o algo así, Fear of Layers, no lo sé, os lo pondré en la descripción es un juego de miedo, obviamente, y me gustó muchísimo la temática se le había un youtuber famoso, el juego, y me gustó mucho, mucho de qué va el juego porque va sobre temas de pintura, temas de cultura entonces, ya veremos, ya veremos si empieza este juego exactamente... se llama... sí, efectivamente, Layers of Fear o sea, capas de miedo o algo así, o... sí, algo así y por mi parte no tengo nada más que decir, ya con esto, colaboración eso para mañana seguramente lo tengamos ya resuelto y grabando mañana o pasado, ya veremos Soma, empezaré a volver a grabar por donde lo dejamos, que ya creo que perdió el hilo del juego pero empezaré por donde lo dejamos otra vez es decir, no sé si era el capítulo 8, 9, 10 seguiré, lo haré esta noche, grabaré unos cuantos de Soma y The Daylight grabaré mañana, mañana un poquito esto, ya os dije, que requiere un esfuerzo titánico por parte de la persona que en este caso graba porque tenéis que pensar que en mi caso, depende del juego, hago entre 30 y 20 minutos de gameplay diréis, wow, esos poquitos, no sé qué, claro añadid renderizado el renderizado de un vídeo de media hora puede durar perfectamente dos horas y el renderizado, la máxima calidad, digo, 1080 de resolución el renderizado de un vídeo de 20 minutos, por ejemplo puede durar una hora y cuarto, hora y 20 según también tengas la GPU según tengas activado ciertos parámetros bueno, rollos de que no vamos a meternos ahí y cada vídeo que vosotros veis me cuesta subirlo, pues, 15 minutillos o sea, sumad media hora entre una hora y media y dos ya son casi, pues, dos horas, dos horas y media y el tiempo de subida luego está el tiempo de procesado a YouTube que hasta que no pasa en YouTube de calidad 360 a 1080 que es la original, la que se sube pasa un tiempo y por eso al principio cuando se publica el vídeo lo veis a 360 y, pues, eso en tres horas me cuesta a mí subir un vídeo, ¿vale? para que os hagáis una idea el trabajo titánico que hay detrás de un canal de un canal, ¿vale? y dicho esto, lo vamos a dejar por aquí madre mía qué imagen no sé cuándo cortaré mi pelo ya si eso me lo decís en los comentarios si me queda bien, si me queda mal pues también hace más pena una vaca de lado no sé, me ha chupado el pelo y nada lo vamos a dejar por aquí y ya tendréis otro blog informativo no sé cuándo ya, ¿vale? pues nada, dicho esto un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!